Un total de 235 pequeños agricultores de la provincia de los Andes pertenecientes a Prodesal fueron beneficiados con el Fondo de Apoyo Inicial de INDAP, recibiendo un monto de 100.000 pesos, tratándose esto de un incentivo que les permitirá invertir en la compra de insumos agrícolas y veterinarios, como también adquirir diversos elementos para concretar su iniciativa productiva, tales como semillas, herbicidas y materiales para construcción o reparación de bodegas, gallineros, pestebreras, etc. A este incentivo se suman 68 agricultores afectados por la sequía que recibieron este beneficio en forraje para sus animales. Esta bonificación consiste en cubos de alfalfa que les permitirá enfrentar de mejor manera la falta de agua en la zona. De esta manera, se llegó a los 303 beneficiados. Este supone que es el impulso inicial para este año agrícola, donde nosotros le damos la partida. Aparte de esto, tenemos otro fondo que es ya de inversión más dura, donde ellos les damos herramientas que son de largo plazo, como bodegas, como invernaderos, como polietileno, para que vayan progresando en su actividad agrícola. Lo que queremos es que los agricultores de aquí a poco tiempo sean sustentables. No los estamos dejando de lado. Voy a todas las actividades, cosa que recojo toda la información y les pido que ellos demanden lo que necesitan. La sequía es un problema que desde hace cuatro años afecta a los pequeños agricultores de la provincia de los Andes y de ahí que estas ayudas, entregadas por INDAP, contribuyen de una manera importante a enfrentar esta problemática y además los impulsa a seguir creciendo y desarrollándose en sus iniciativas productivas. Eso nos llena de alegría, nos llena de energía en términos de que se está entregando una ayuda muy importante para lo que corresponde a la actividad que están desarrollando la pequeña ganadería, la pequeña agricultura, particularmente de lo que corresponde al camino internacional que son los principales beneficiarios de la comuna de los Andes en este programa. Por lo tanto, para nosotros más que nada agradecer al Ministerio de Agricultura a través de INDAP por el apoyo que se está entregando a nuestros vecinos. En esta ocasión se entregaron aproximadamente 20 millones de pesos en recursos para los ganaderos y agricultores. En la oportunidad se informó también que se está trabajando en la inversión en riego, para lo cual mediante el gobierno regional se están invirtiendo el doble del presupuesto en obras asociativas para combatir la sequía y recuperar tranques que estaban abandonados.